Ahora el toro siloé se le mete a la mona hacia allá, le saca la comida y aquí vamos con este ejercicio diario de la alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy miércoles 5 de octubre de 2019, buenas, la gente haciendo ejercicio y nosotros seguimos con la alimentación de la mona y el toro siloé, los ejemplares del Museo Popular de Siloé. Aquí viene la cachicorta, la cachicorta aquí llegando para atrás de comer con el toro siloé y con la mona. Ahí está la mona comiéndose la yuca, la papa, la miel. Acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy miércoles 5 de octubre de 2022. Está el ternadito también comiendo. Si lo ves en YouTube, si lo ves en YouTube, si lo ves en YouTube, piden las mías. Aquí estamos con las, con la mona y los niños haciendo ejercicio allá. Aquí tenemos pues a la cachicorta dándole de comer a su, a su hijo. Vamos a ver a que coma también para que le pueda alimentar a el niño. Si lo ves en YouTube, si lo ves en YouTube, alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé, al toro siloé y a la mona. Ahí está la cachicorta con su hijo y su alimentación hoy 2, perdón, hoy 5 de octubre de 2022. ¡Gracias!